¡Podemos salvarla todavía! ¡Llamo a una ambulancia! Es muy tarde. Yo vi todo lo que pasó. Soy Sara, la detective, y estoy para ayudarte. Estaba caminando cuando, de repente, se resbaló con una cáscara de banana. Estos moretones son signo de pelea, no de una caída. Además, no hay ninguna cáscara de banana. Acá hay algo raro. Dejá que se encarguen los profesionales, Sara. Fuiste vos. ¡Ey, ey, ey! No puedo decir nada de lo que he visto, ¿ok? Te voy a denunciar. Tu trabajo es ayudar a la gente, no robarle. No, no, para allá. Vamos, para allá. ¿De quién le van a creer? A un policía veterano como yo, a una nena que está jugando a ser la detective en la plaza. Preparate para ir a la cárcel. ¡Ay, mis canicas! Qué vergüenza, ¿no? Que una nena que juega a la detective te meta en la cárcel. ¡Andando!